bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal feliz inicio de semana espero que te encuentres excelentemente bien y que dios te bendiga en el capítulo de hoy de la telenovela perdona nuestros pecados veremos muchos avances exclusivos por esta razón te invito a que te suscribas a este canal es totalmente gratis y actives la campana de notificaciones para poder enterarte sobre todos los detalles de tu telenovela favorita en esta telenovela vemos como una nueva comisario toma el caso de andrés y lo va a ayudar y se da cuenta que el comisario anterior llamado el comisario fuentes estuvo confabulado con armando y con ángela que le quisieron hacer un daño andrés metiéndolo en prisión para que éste sea alejado de elsa gracias a la ayuda de esta excelente señora ángela será llamada a declarar y aurora se va a retractar por la denuncia en contra de su hermano lamberto logró convencer a aurora de que andrés es su hermano y que ella debe de apoyarlo y no y también retrata la denuncia hacia andrés esto da que elsa y andrés vuelvan a verse en una nueva ocasión mientras tanto luego que andrés salga de prisión lamberto se va a divorciar oficialmente de la señora ángela ya que ángela ha sido una mala esposa y una mala madre y lo ha engañado durante ocho largos años así que todo esto más estará sucediendo en la telenovela perdona nuestros pecados luego que lamberto y la señora ángela se divorcien será muy probable que lamberto regrese con silvia la madre de andrés su hijo también así que no te olvides de suscribirte a este canal es totalmente gratis y nos vemos en una próxima y